La verdad que desde el viernes estamos todos revolucionados con esta noticia de dos personas, bueno cuatro en realidad, dos personas fallecidas y dos más en estado grave presuntamente por haber consumido dos alimentos contaminados y que bueno se detectó en los cultivos de materia fecal dos bacterias que una se llama gisela y otra es salmonella que sí es un poco más conocida porque está relacionada a los huevos y la carne y que ambas son propias del tracto intestinal de nosotros y de los animales. Ante esta situación la preocupación es cómo detectamos cuando está la gisela o la salmonella en la carne o en particular en las anchuras, digo, ¿cuáles son los parámetros si son visibles que debemos tener en cuenta? Exacto, ese es el gran problema, que las bacterias no son visibles. Entonces nosotros nos tenemos que guiar por cierto sentido común cuando consumimos alimentos. Siempre lo que yo recalco es que cuando nosotros compramos un alimento saber de dónde lo estamos comprando. O sea, si nosotros vamos a la carnicería de siempre sabemos que los alimentos se conservan bien, podemos ver el color porque uno puede ver el color, el estado, el olor. Si yo entro en una carnicería o un negocio donde hay mal olor ya me está diciendo que hay falta de buenas prácticas y este tipo de bacterias se desarrolla donde hay malas prácticas de manipulación. Entonces, tener ese cierto cuidado como consumidor cuando vamos a elegir las carnes. En el caso particular de eso que sucedió, es poco frecuente que se llegue a la muerte. Sí, cuadros gastrointestinales, diarreas, dolor de cabeza, postración, fiebre y demás, que se resuelven entre 48 y 72 horas con hidratación y a veces hospitalización, digamos, o con algún antibiótico y demás. Pero en este caso puede haber sido o puede haber estado relacionado a algún tema de inmunodipresión de algunas personas. En este caso, según lo que están diciendo, no, pero tiene mucho que ver con la persona que lo consume. Por eso, los que más están arriba son los niños, los adultos y las personas que están causando alguna enfermedad. Valeria, ¿por qué puede estar presente o puede proliferar la bacteria? ¿Tiene que ver con pérdida de cadena de frío? ¿Tiene que ver con que esa carne a lo mejor ya tiene un tiempo y se pudre? ¿Por qué aparecen? Exactamente. Por todo esto que vos decís, pérdida de cadena de frío, el tema de achuras, tienen muy, muy cortos plazos de, digamos, de vida útil. Una vez que se faenan entre 24 y 48 horas, como máximo tiene que, digamos, estar consumiéndose. Por eso siempre las ayudas deben ser frescas y siempre comprarlas en los lugares, digamos, de confianza. El tema es que cuando yo planteaba esto, muchos me decían, sí, pero por ejemplo, ahora que estamos en vacaciones, que viajamos, que vamos a un comedor y demás, ¿cómo hacemos para saber la procedencia de ese lugar? Y ahí es donde tenemos que, digamos, ser consumidores responsables y decir, bueno, yo voy a entrar a un lugar y tengo que mirar. Tengo que mirar si el lugar está limpio, si la mesa está limpia, si puedo ver que la cocina, cómo se maneja la gente, digamos, allá dentro del lugar. Y eso me da a mí un indicio de las buenas prácticas, los olores y demás. No se elimina la bacteria con el calor, digo, porque viste que lo más frecuente, las abuelas antes te decían, lo pones a hervir un rato, lo pones a cocinar un rato. Acá la historia no se termina con mayor cocción. La mayoría de las bacterias, mientras que no se han generado las toxinas, que en este caso fue el problema de las toxinas que generó la bacteria, a 70 grados mueren. O sea, una cocción de 70 grados durante 20 minutos o más, que si uno se pone a pensar, las hachuras estuvieron a mucho más de esta temperatura, porque es una cocción en asado, se deberían eliminar. El problema es si esa bacteria, por corte de cadena de frío, desarrolló en gran cantidad, porque también tiene que ver la cantidad que se consume, o sea, que haya mucha cantidad de bacterias y que haya dado tiempo generar la toxina. Y la toxina sí muere, haciendo 21 grados, que si nos ponemos a tener una temperatura mayor al largo del agua, y bueno, ahí es el gran problema. Valeria, ¿qué indicios nos pueden dar, por ejemplo, compramos en un lugar, lo que vos decís, vamos de vacaciones, vamos a una carnicería, vemos algo, hay algunas características que podamos tener a la vista que nos digan que algo no está bien, no nos vayamos al extremo, si está verde, no está bien, pero algo que tenga que ver, por ejemplo, como una especie de babita, un color raro, olores, ¿qué nos puede indicar que algo no está bien con ese producto? Lo que nos gusta, claro, es el tema de los colores, como mencionaba, un color más... ...y activativo, o sea, que normalmente si vamos a lugares grandes, o sea, a los mercados grandes, la cama suele estar al vacío, que tenga mucho sudado de sangre, o mucho sudado de agua y demás, los olores también nos dicen mucho del sector de la camisería, y bueno, en este caso yo lo que recomiendo es comprar la carne congelada, hacer una, digamos, una compra pensada el día anterior de la carne congelada, que es la más segura, y bueno, descongelarla así en heladera, y al otro día con su tela. Ahí está, digo, terminás de decir algo como al pasar, que para muchos no es tan frecuente, la carne se descongela en la heladera, no se descongela fuera de la heladera. No, 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 la carne se descongela en la heladera para que nunca esta carne se haga estar en contacto con las temperaturas de reproducción de las bacterias, que son estos calores que tenemos ahora. O sea, una temperatura de 37, 40 grados hace que el desarrollo sea exponencial, o sea, empiezan a multiplicar masivamente y hace que un corte que dentro de todo estaba inocuo pase a ser un alimento realmente peligroso y pueda terminar una enfermedad de transmisión alimentaria, que es lo que le pasó a esta gente. Bueno, vale, esto lo hablamos oportunamente en una nota puntual que hicimos, que está en el YouTube de La Voz de la Región, la gente la puede buscar, que hablaba sobre conservar los alimentos, pero no está de más recordar en cuánto tiempo se pierde la cadena de frío un producto, porque a veces, unos días sí, vamos al súper y después nos vamos a hacer 20 mandados con las cosas de la heladera en el baúl del auto. Exactamente. De dos a cuatro horas es lo que sale de la fábrica, o sea que tenemos dentro de todo un tiempo corto, porque en invierno uno puede quizás tener un poco más de plazo, pero hoy, dos a cuatro horas, si pensamos que, por ejemplo, sale de la fábrica el showroom, después va a un centro de distribución que puede haber quedado un rato, ya fueron 15 minutos, que muchas veces vemos que no van directo a la cámara, sino que por ahí los dejan en el piso, o vemos a los negocios que llega el distribuidor y deja la bandeja en el piso, y quizás la persona está atendiendo a alguien y no lo va directamente a poner en la heladera. Bueno, todos esos plazos sumados hasta cuatro horas es el máximo tiempo que podemos tener un producto que se la, vamos a decir, aguanta sanitariamente para no enfermar.